Cargo y ahora, a ver Oye tío, tiene más mala pinta esto ¿Un cojón? Eso no se puede decir, pero bueno No, pero si vas a decir un cojón, tienes que decir cojones, ¿por qué? ¿Sabes? Es un canal de calidad, tío Si son dos Tú a lo mejor tienes un cojón, pero son dos No, pero no No, pero no Dale, 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 dale Por favor, quita... Miraje, ¿no? Mori Espera, te tomo Quiere ganar, quiere ganar, nano, hazme caso Nano, danos vida, nano, nano, nano Es una tía Si, pero es una tía con una población de 1-1-1 ¿Qué pibón? ¿Qué pibón? H, ya me lo cambio, eh A ver... Tato bueno Mira, recibe Resus, Ismael, tal Y cuando tú eliges pones, jugando con Ismael, Ismael Resus ¿Qué pibón? Vamos para allá, hombre Se supone Vamos a leer algo más ¿Se supone? ¿Qué pibón? ¿Qué pibón? ¿Qué pibón? ¿Qué pibón? Sí, sí, pibón de hombre Sí, sí, pibón de hombre No, que le están ahí dando... ¡Ah, rave, pibón! ¡Ah, rave, pibón! ¡Ah, rave, pibón! Me mareaste ¿Va ahí con el cudo? ¡Ah! Me equivoco ¡Ah, rave! No, mala, tío ¿Pero vas a ir con el cudo? Ahora mismo no Es difícil, no Es lo más fácil de este juego Pero, o sea... Entre, o sea, los fáciles que... O sea, los mancos que hacian eso, ¿no? ¡Ah, ah, ah! Oye, que no he visto ni quién está El Portu, el Asmo, el Liber, Feraken ¡Gracias! ¡Ha salido en el vídeo! ¡Ha salido en el vídeo! ¡Ha salido en el vídeo! ¡Ha salido en el puto vídeo! Eso ya no, tío Eso ya no, tío ¡Marica! ¡Jajajaja! ¡Tenemos la bomba! ¡Toy, tío! Parecí mi bullying ¡Ah, no pasa nada! Ahora en el vídeo hacemos la censura esa de... ¡Piii! ¡Piii! ¡Chillo! Aunque digo una cosa normal, es de... ¡Piii! ¡Para que no hables! ¡No lo ve ya! ¡Pura el mejor! ¿El qué? Vaya tela ¡Ya va! Miraje ¡Está muerto! Quedan 3 3 contra... ¿Se estás grabando o qué? Sí, 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 sí Ahora saldrá tu voz de pito, ¿sabes? ¿Qué gismar? Que si no haces ninguno, no va a aparecer ninguno Guay De puta Si tu y marca hay que... Aaaaaaah A mí no me insultes, eh Que te... ...bugeo No sabes en el vídeo ¡Hijajaja! ¡Hijajajaja! ¡Hijajaja! ¡Me cachis! ¡Hijajajaja! ¡Hijajaja! ¡Hijajaja! Lo mismo dijo Ethyl Pero no lo decía por motivos... Ajenos Buscar y rescatar ¿Ajucho a Raunes? A ver Hasta luego A ver 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 la ves ajito Vamos pa'lante. Y se le suma un palo. Aquí ponéis siete tazos a la cara. Se lleva a la boca. Vaya, te lo he marcado, me lo he marcado. Hasta que no, eso no juega, ¿no? No, me tienes que coger mi chapa para que podré seguir jugando. Vamos a ver si hay algo. ¿El Portu coge mi chapa? ¡Atención! Gracias. He comentado algo. Quedan dos, chavales. Hay una aquí encima. La bomba está colocada. Ayuda al fondo, ¿eh? Por la espalda, tío. Me habéis engañado, habéis troleado. Ahí está mi chapa, ¿eh? Vaya tela, nada más que morir. Una mala imagen, eh, tío. Como siempre. Tengo aquí tres, ¿vale? Es que va, es mentira. Yo no conozco de nada. ¿Tú quién eres? Estaba en la calle y yo he hecho vente a mi casa. Para que se me importa. Si como me da de comer. ¿Qué ha dicho el esquino? ¿Qué ha dicho el esquino? Esto es el esquino. Una loca. Aplanto mano. Mano, dame un poco aquí ahora como gana. No olvides hacer. Chetío. No vaya miraje. No lo quería miraje. No vaya. No vaya. Uy, qué bien. Qué miraje. El otro es como una pipa. No se ha cometido. No. Hola, tío. Tío, me va a hacer, tío. No he cogido la chava a abrir los pelos, tío. ¿Cuántos quedaba? ¿Ese nada más? Sí. Sí, me ha quedado ese. Ah, tío, ha hecho. ¿Cómo que ha hecho? Qué malo eres, tío. Ahí me vas a jubilarte. Joder. La peste. ¿Te dejas en el mando al lado? Dame el mando. Dame el mando. No te estás fijando en mi colega. No he llevado ni 10 minutos con el estalle a todo. No, no, no. No es automático. No te hace que sea la partida, eh. Baja confirmada. Si pensamos aquí, ¿eh? ¿Tengo un paquete de ayudas? ¿Tengo un paquete de ayudas? Si, sigue vivo Sigue, aquí hay uno, ¿eh? ¡Vamos por delante! ¡Buena, buena! ¡Excelente, Goss! ¡Prepárense para la hacienda! ¡No, no, no! ¡Para nada! ¡Hacho, tío! ¡Hacho, tío! ¡Tío! ¡Ay, la madre! ¡Madre! ¡Ya lo voy a unir a puti! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale, la fondo va a ver! ¡Tiro, volví a poner a TV! ¡Aguanta, no, no! Es que a la noción no suena eso, grabando, ¿verdad? ¡Sí! ¡No, no sé! ¡Aquí abajo, está aquí abajo! ¡No lo da listeners! ¡Puha! ¡Puha, arriba! ¡Vogó ahora! ¡Ogrito! Tío Es una accedera tío La bomba aquí, la bomba aquí, la bomba aquí ¿Dónde? ¿Viver? Aquí, donde estoy apuntando, justo donde estoy apuntando ¿Me ve la flecha en dirección? Sí, sí, ¿por qué? Sí coge esa copita, eh Ah, te voy a llevar por la chapa No Estos son los mismos de antes No, no, no La bomba ahí, mira Vamos por delante Vaya tirada tío, avanzando despacito Para la siguiente ropa Sí, para ganar No, 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 no ¿Pero cómo va? ¿2-2? No, no, 3-2 No, no lo vaya a perder No, no, no Es un balón A ver, te voy a escudar No, no, sí, vamos a escudar ¿Hay que ser ya conmigo? No, 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 no SACCOM listo Baja confirmado Bueno, bueno, gracias Víjxs ¡Víj reach! La bomba activa ¡La bomba de acción! No, no, tiene todo Al Es que nada más se ha visto la cabeza hoy, ¿sabes? Sí, tío. Hemos perdido esa banda, pero aún podemos ganar. Tres, tres. Vamos, gente. Esto se gana, tío. Si lo hacemos despacio, se gana. Iban a coger por todos lados, ¿sabes? Prorroga. Es que si, me voy a preparar a las clases de escudo. Fíjate, no. Buscar y rescatarnos. Destruyan el objetivo. Bomba adivina. Vamos para B, vamos para B. No, ostia, para B. No, ostia. Vale, ese me mata, tío. No, no, para mí acabaron. No, ostia. Cuatro, contra seis. Redicción. Ah, no, uno contra seis. Contra 6, si yo lo veo, a ver si se la hace va a quedar bastante bien en el vídeo, si no... Se la ha cargado eh Hola, a por la espalda, bukake Bukake Ya al colega de atrás, ya al otro, vamos que te esta abriendo el culo Música Por la espalda no volverá a ocurrir Hostia Vale, que mal... Que mal, que mal Que mal, que mal Tu si, tu si